como anda la gente más laburadora de youtube y el día de hoy les voy a mostrar un gran soldador de estaño y si estamos hablando del salcor como cayeron que pensaban que les iba a traer el soldador de estaño más caro del mercado por supuesto que no porque yo pienso en su bolsillo no bueno a ver el vesubio de 3 es probablemente el mejor soldador de estaño que hay es excelente pero no es barato les voy a mostrar este soldador de estaño está sucio porque yo ya lo usé obviamente que para trabajar y este formato cuadrado pocos tornillos y la reminiscencia a viejas épocas de la reminiscencia viejas épocas del de industria nacional donde se fabricaban este tipo de cosas en argentina y especialmente la matricería es realmente me gusta mucho y les voy a mostrar qué es lo que trae bueno básicamente el manual esta punta que ya la reventé y este tubito de estaño y un tarrito de pasta para soldar ahora ustedes siempre me dicen no probar las máquinas no sé qué bueno vamos a probarla espero que les guste porque no sé si si esto se va a poder seguir haciendo con otras máquinas no el tema de esta máquina es que es mía y puedo hacer lo que quiere y si se rompe no pasa nada entonces qué vamos a hacer vamos a soldar primero vamos a probar de soldar cobre con cobre después perdón cable con cable después vamos a soldar creo que me quedó cortina pero no importa lo importante acá es que ustedes puedan ver simplemente que ustedes puedan ver simplemente cómo funciona la máquina vamos a poner esto vamos a poner por los iguales no importa como hacía mi papá esto es lo que más quiero que vean el tema de lo que tarda en en calentarse soldando con una mano y con la otra tratando de enfocar lo mejor posible ahí está bueno se ve o no se ve ahora vamos a ir acá vamos a suponer vamos a hacer algo que no es del todo prolijo pero no me importa porque este es mi video y yo hago lo que quiero perdón gente se me llenó el celular la memoria del celular y tuve que cortar vamos a soldar yo no hago esto porque para mí es mucho más fácil soldar el soldar el como es el cable a un terminal del que si pueda poner acá pero lo que les quiero mostrar es como podemos soldar cobre en un cable con una aleación menos pura la verdad que no estoy llegando a ver bien lamentablemente pero no importa menos pura en la cual en algún momento vamos a necesitar hacerlo como les digo no es lo ideal yo no lo hago porque tengo otras herramientas pero si en algún momento estuviera en el medio de la nada con un soldador de estaño y con corriente probablemente si lo haría esto quedó bien ven como esto ya no sirve más y a mí no me importa podríamos hacerle fuerza bueno se dieron cuenta que el la soldadura es excelente y yo no soy un gran soldador entonces bueno espero que les haya gustado si querían aprender a soldar esto es lo más sencillo lo más básico y es más que suficiente para arreglar millones de cosas hasta pronto